Todo acabó La neta no sé qué pasó De un día a otro yo rompí mi corazón Mi alma te grita, vuelve y tu alma me grita Que no, es que de estupidez es mi vida Ayer se llenojo por favor Créeme que estoy muriendo en vida No puedo resistir, es que tú eres mi alegría La verdad no negaré que tú para mí eres todo A tu recuerdo y a esa foto yo le lloro Es que yo era el que decía que a tu lado iba a estar Es que yo era el que decía que nunca te iba a fallar Mi alma se destroza, esto no lo goza Si no eres tú no piensa en otra cosa Se fue a la basura el sueño de la esposa Hice marchitar yo a esa bella rosa Y me duele que todo esto haya cambiado Tú ya partiste, si yo sigo enamorado Fue un idiota, fue mi más grande error Perdóname por tumbar tu ilusión Esa ilusión que conmovía nuestras vidas Me duele saber, saber que te hice una herida Es que yo era el que decía que a tu lado iba a estar Es que yo era el que decía que nunca te iba a fallar Es que yo era el que te volvía loca Es que yo era el que con ternura besaba tu boca Es que yo era el que decía que a tu lado iba a estar Es que yo era el que decía que nunca te iba a fallar Es que yo era el que te volvía loca Es que yo era el que con ternura besaba tu boca En la relación cometí un gran error Y no sabes me arrepiento con todo mi corazón Quisiera tenerte de frente y decirte mi vida que me dolió Tanto al perderte solo puedo tenerte en mis sueños de tu corazón Quisiera ser de nuevo el dueño pero ya no es posible Hoy se acabó aquel amor que creía indestructible No sé por qué te fallé Sin ti ya no sé qué hacer Duele tanto el amarte y me destroza El saber que no volveré a besarte Lágrimas derramo al recordarte Perdóname mi amor por lastimar tu corazón Para mí lo fuiste todo y hoy se apaga tu ilusión Es que yo era el que decía que a tu lado iba a estar Es que yo era el que decía que nunca te iba a fallar Es que yo era el que te volvía loca Es que yo era el que con ternura besaba tu boca Es que yo era el que decía que a tu lado iba a estar Es que yo era el que decía que nunca te iba a fallar Es que yo era el que te volvía loca Es que yo era el que con ternura besaba tu boca